Hola a todos, hace poco mientras reflexionaba sobre la vida, me puse a jugar un poco en la Zoom Eleven 2 para un próximo video, y cuando el Genesis realizó el pingüino espacial, me puse a pensar, ¿qué tiene que ver una técnica de la Royal con la de la Alios? Es aquí en donde me puse a pensar que muchos usuarios tienen superpécnicas que nada que ver con ellos, y que se verían mejor en otros que las debieron de aprender. Si te gusta este video, dale pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita. Tu suscripción y apoyo me sirve a seguir mejorando y creciendo para entretener a todos con el mejor contenido posible. Sin más cargar, empecemos. Aquí tenemos a uno de los personajes favoritos de todos, Fidel Diana o Paolo Bianchi. Ahora bien, ¿qué tiene de mal a su supertécnica, dirán? Visualmente es una de las mejores, pero el Espada Odín no tiene nada que ver con el personaje. Verán, estamos hablando de un referente del equipo italiano, herederos de la cultura romana, con la mitología romana a sus espaldas, y nombra a su supertécnica insignia como un dios nórdico. ¿Qué haría yo? La supertécnica de círculo de espadas te dio de ser aprendida por Paolo. Pues, aparte que el nombre japonés de la técnica hace referencia a un arco de gladiador, más relacionado con la cultura romana, y así, quitas esa supertécnica a Austin, que pues no le quedaba muy bien teniendo en cuenta su temática principal, como eran los ataques de tigre. Y así le das una supertécnica más consentido a el representante de Italia. El motivo por el que me animé a realizar este vídeo, el pingüino espacial es una gran supertécnica, a grado que es la más poderosa del Génesis, pero, ¿qué tiene que ver los pingüinos insignia de la Royal Conalius? Nada en absoluto. Es una supertécnica que, por más bonita que sea, no tiene nada de sentido los usuarios que tiene. Esa técnica hubiera quedado excelente en el Inazuma Japón, en donde combina a jugadores de la Academia Alios y de la Royal, lo que hubiera dado excelente para la trama. Por ejemplo, los tres usuarios de la supertécnica del Big Bang serían perfectos usuarios. El tiro Gaia, o remate Gaia como lo llaman en España, es una de las mejores supertécnicas de la Alios. No se mira nada mal que la realiza el Epsilon, en lo absoluto, pero por el nombre, siento que un mejor usuario sería el equipo del Génesis. Teniendo en cuenta que el nombre original del equipo era Gaia, hubiera sido una tremenda referencia a ello, y así reemplazabas al pingüino espacial que nada que ver con ellos. Corríjanme si estoy mal, pero la supertécnica llamada Trance Melódico no apareció en el anime de Inazuma y Leven Go en ningún momento. Bueno, este movimiento es usado por Gabi en el juego de Cornerstones, una supertécnica de regate muy llamativa por su temática de música. Pero, ¿a raíz de eso, no le quedaría bien mejor a Ricardo? En un cuenta que Gabi ni siquiera tiene relación con la música, más allá de ser el mejor amigo de la anterior. El visto y no visto es un regate que me gusta. El himno de Atenea, no tanto, y es que, este regate hubiera sido perfecto para el virtuoso, y muy interesante de ver en el anime. Iba a incluir la difusión musical, pero, esa al menos la aprende en el videojuego de Inazuma y Leven Go Galaxy, mientras esta, que es el trance melódico, pues, ni siquiera la aprende en los juegos. Todos saben que soy un fan de Atsuya. A veces, hasta más de él que de su hermano Shiro. Era el personaje que más esperaba ver en Ares de todos desde que vi el tráiler. El personaje me pareció bien. No la gran cosa, pero sí bien. Ahora bien, que el personaje no supiera hacer la supertécnica más icónica de la segunda temporada del anime, me parece un robo a mano armada. Y es que, estamos hablando de la ventisca eterna. Era su supertécnica insignia en la serie original, la que aprendió a su hermano tras este haber fallecido. Una que estoy seguro es la favorita de muchos de los que miran este video, y no lo usó nunca de manera individual. Solo por hacer un guiño a la serie original, te dio de realizar este tiro y complacernos a muchos. La primera vez que vi la ventisca de fuego realizada por Torchy Gazzle, no dejé de sentir que estaba tan fuera de lugar. No porque no les lo hiciera, sino por el nombre. Es que, literalmente, la supertécnica se llama igual a una combinación entre ambas supertécnicas de Goenji y Fubuki. Entonces, ¿por qué le das una técnica así a los villanos de turno? Y no es que el fuego cruzado sea mal supertécnica, pero ni visualmente ni por su nombre quedan con Axel y Sean. Mientras que la supertécnica llamada ventisca de fuego, sí que pegaba y era tremenda referencia a las dos supertécnicas insignias de los respectivos videojuegos donde estos son protagonistas, la tormenta de fuego y la ventisca eterna. Todos recordamos que estos dos personajes habían planeado una supertécnica para el partido contra los dragones de fuego, que luego resultó ser el remolino trampolín. Pero creo que una supertécnica en conjunto defensiva quedaba muy bien. En el manga, realizan el bloqueo de ballena, pero no es una supertécnica tan genial. En cambio, la muralla de Atlantis que realiza a Maggi en Go hubiera quedado increíble como una en conjunto, en donde combinabas los muros de Jacques Suquisto y el mar del surfista Cool. En especial, y porque como lo vimos en Orión, Inazuma y Levin carecen mucho de supertécnicas defensivas en conjunto icónicas o de gran nivel. Oh, ¿mencióname una ultra supertécnica defensiva de la primera trilogía? Pues creo que no hay, todas son ofensivas. Pero mejor dime tú, ¿qué supertécnica crees que debió de haber quedado mejor con X personaje? Me gustaría saberlo y por qué no traer una segunda parte a futuro. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides darle like y compartir el video con tus amigos. Recuerda que tu apoyo me sirve de mucho. Nos vemos en la próxima y recuerda que haces fútbol en otra dimensión. ¡Gracias!